¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Yo soy Charly y el día de hoy, hoy tenemos un video especial, hoy tenemos un video de esos que tanto les gustan, que tanto les encantan de unboxing y de review. Y en este videito le toca al headset Yogu 4G, ya por fin ya llegaron, ya están aquí. Mírelos, qué preciosos, qué hermosos que están, déjenme, me pongo bien, miren, ahí estoy. Mira, se refleja que tengo en mi wallpaper al fanart de Serafín, Guardian Estadar, que nunca sucedió. Bueno, X. Tenemos nuevos audífonos y es que los Yogu que tenía yo antes, los 3G, lamentablemente ya pasaron a mejor vida. O sea, todavía no, todavía no terminan de morir, pero ya están muy, 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 pues muy ya casi muertitos, se los voy a enseñar. Aquí están mis Yogu anteriores, los Yogu 3G, que creo que son los headset que más amo y que más adoro en todo el mundo. Pero pues miren, la realidad de las cosas es que según yo son de un material bastante resistente, pero pues ya luego vi que no tanto. Como pueden apreciar, pues aquí ya se están rompiendo, miren de, ay, no se ve, pero miren ahí donde está mi meñique. De aquí, esta línea, esta línea rosa ya está medio partida. Y aquí, de hecho esto creo que ya no sale, ah no, sí, sí sale, ven esto. O sea, si yo le hago un cacho más así, si yo me los quiero poner, esto ya se turbo hiper mega rompe, o sea, ve cómo está así. Entonces por eso, mira, hasta de aquí se ve, aquí. Dije, entonces pues por eso así los metí todos para que no corra pues más peligro. Todavía sirven, todavía funcionan y todo bien ganando las luces, porque al final del día pues solamente es un cable lo que está por ahí adentro, ¿no? Pero pues dije, estos ya se van a poner en la repisa de adorno porque estos, pues no los quiero romper claramente y pues no. La verdad es que salieron bastante caritos como para decir, ah, mira, los tiro a la basura, ¿verdad? Y pues no, pues descansen en paz. De hecho, ¿sabes qué? Los vamos a poner aquí para que sean parte del escenario, ¿no? Ahí están ellos, muy bien, ahí están. Pues F, F por los Yogu 3G que ya pasaron a mejor vida. La verdad es que lo hicieron muy bien, aguantaron. Pues ¿cuánto tiene que me los compré esos? Como un año, ¿no? Más o menos. Ok, ok, esperaba que durasen más, pero pues a diario usarlos y póntelos, quítalos y así. La verdad es que, pues, pudieron haber durado más, la verdad, pero pues bueno. Ahí están. No estoy llorando, es que se me acaban de meter algo en la pinche ojo. Pero pues bueno, hoy vamos a hacer el unboxing de los Yogu 4G, que son el siguiente modelo de los que tengo aquí atrás. Entonces vamos a pasarnos para acá. Ok, aquí estamos siempre con su caja tan bonita, con esta ilustración tan padre que me gusta mucho. No sé quiénes sean los artistas que hacen las ilustraciones de los Yogu, pero están súper bonitas, ¿no? Y creo que en el anterior venía un póster de esta ilustración. Creo que en este probablemente también venga un póster de esta monita. Ok, vamos a proceder con la abrisión de la descajación de los Yogu 4G. Según yo, este modelo viene con sus orejitas, bueno, no orejitas, pero esta parte como más planita. Los anteriores eran como que más bombacho esta parte. Entonces, eso también me gusta, me agrada. Creo que le da un poquito más como que de, pues como de que se ve más moderno, ¿no? Pero pues bueno, ahora sí, esto... Ah, ok, ok, ok. Es una así. Vamos a esperar a que caiga. Una, dos, y vale. Vamos, vamos, vamos. ¡Uy! Ahí estamos. ¡Uy! Ok, 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 ok. Vamos a dejar esto por acá atrás. ¡Qué bonito! Siempre con sus estuches tan monos. Vamos a traer el otro estuche para compararlos. Mira, aquí está el otro estuche donde venían los anteriores. Entonces, este está más chiquito, ¿eh? El anterior está más, más chiquito que el nuevo. Eh, igual creo que la textura es más o menos la misma. Que fíjate que de hecho, ¿sabes qué? Yo creo que aquí voy a guardar estos viejitos, ¿no? Para que estén en su estuche bien guardaditos. Sí, claro. Sí, claro. Aquí los voy a guardar. Aquí los voy a guardar. Ok, muy bien. Prosigamos con el unboxing. Ok. Muy linda la... Ah, y esta ya es tipo maletita. O sea, esta ya trae como de que su asa aquí. Muy, qué preciosa. Muy hermosa. Ok. Eh, aquí trae... Ok. Oh, ok. ¿Qué es esto? Trae esto. No me acuerdo que el otro trajera esto. ¿O sí? Ah, claro. Es el instructivo póster. Es el instructivo póster. Claro. Sí, de la monita esta. ¿Se acuerdan? Ok. Ok, ok, ok. Oiga, ¿les gustaría que hiciéramos una...? La verdad es que yo no uso estos pósters. Están muy lindos y así, pero no los pongo en mi cuarto. Y así les gustaría que se los regalara, que los rifara en algún algo. Pónganme aquí en los comentarios si quieren que lo rifemos, ¿no? Porque, bueno, además de traer las instrucciones, o sea, que la verdad es que... Y el papel está chido, ¿eh? Que la verdad es que, pues, creo que son iguales a las anteriores, pero ahorita vemos. En cuanto me memoriza las instrucciones, pues, ya no las voy a necesitar más. Entonces, pónganme aquí abajo en los comentarios si quieren que rifemos este hermoso póster de la niña Yogu. De la niña Yogu. Ok, entonces viene esto, el póster de la niña Yogu. Vamos a pasarlo por acá. Y aquí trae, ok, aquí trae el gran cable USB a USB-C. Qué cool que es rosa. Ya para cambiar el negro que tengo aquí. Tiene su cargador muy bonito, ¿eh? Me encanta cuando le echan ganas a este tipo de cosas. O sea, de que el cargador, el plug, ya sabes. Porque digo, wey, sí. Esto creo que le da muchísimo valor a la marca. Los anteriores nada más traían, según yo, me acuerdo, el cable y ya. Entonces, como que dices, ah, ok, ok, ok. Y tienen este para hacerlo como audífono, pues, normalo, ¿no? Así de que, clink, clink, clink. Vamos a ponerlo por acá. Y aquí abajo de esta cajita, pues, ya. Ya no viene nada. Ok, vamos a pasar esto para atrás. Y ahora sí, el momento de la verdad ha llegado. Vamos a abrirle el cierre a estos hermosos audífonos. Ustedes lo van a ver primero. Pero, bueno, lo voy a ver yo por acá, pero... ¡Oh! ¡Oh, pero qué belleza! ¡Uy, mira nada más! ¡Qué hermoso sistón! Vamos a acomodar el teclado para que se vea derechito. ¡Qué hermoso sistón! ¡Uy, mira! Ok. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me pellizqué! ¡Uh! Ok, ok, ok. Lo primero que puedo notar es que las orejitas estas se ven como que un poquito más chidas que los anteriores. Ahorita hacemos la comparación. La comparación real-realidad. Ok. Esta trae un micrófono que se le va a poner como por aquí y ya tienes tu micrófono. Los anteriores, Yogu, el micrófono lo tenían integrado en la parte de aquí. Entonces, me gusta más que sea este tipo de micrófonos. No sé, como que digo, güey, está más chido. Ok. Lo que les decía, ya vieron, esto está menos bombachito que los anteriores. Ahorita vamos a hacer la comparación uno a uno para que veamos bien qué pedo. Ok, ok. Ok, güey. El estuche, verga, güey. Pinche Yogu, por eso estás tan caro, cabrón. Porque estás bien pinche bonito. Ok. Yogu viejitos, Yogu nuevos. Creo que en peso andan más o menos igual. Creo que los viejitos son un poquitito más pesados. Si los viejitos son un poco más pesados, las orejas, si se pueden dar cuenta, los nuevos, tienen esta parte que se ilumina más gruesa que los anteriores. Entonces, eso significa que iluminan más, tienen muchísima más luz. Ahora, lo primero que detecté es justamente de lo que se rompieron estos. ¿A qué me refiero? Déjenme ver cuál es el que no está tan roto. Este sí está muy roto. Es de este lado. Ok. Si se fijan este material, esta parte de aquí, siento que está extremadamente delgadita. Y al momento de que tú los quieres usar, cuando tú los agarras y los abres para ponértelos, toda la tensión de cuando haces este movimiento se concentra aquí si es que los tienes así abiertos. ¿Ya sabes? Entonces, por eso se fueron rompiendo de aquí. Y no es como que yo tenga muchísima fuerza o los abra bruscamente. La verdad es que no. Pero con solamente el uso de ponérmelos, se fueron desgastando de esta parte interna. Ahora, me acabo de dar cuenta que también de aquí se empezaron como que a cuartear. No sé si lo alcanzan a ver. Miren, ahí está. De ahí se empezaron a cuartear. Entonces, pues es otra cosa que yo digo. Jamás se me han caído. Jamás, jamás los he estrellado. Ni nada por el estilo. Al contrario, los cuido muchísimo. Y en comparación con estos nuevos, pues me acabo de dar cuenta que esta parte, ok, sigue siendo, sigue siendo un poco delgada para mi gusto. Perfecto, pero, a ver, ¿qué es? Oh, 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 ok, 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 creo, a ver. Sí, es que me la puse en la boca para ver si está muy frío. Ok, esta parte en los viejitos era de plástico. Esta parte en los nuevos es de metal. O sea, como que tiene plástico de este lado y metal de este lado. Creo que se dieron cuenta de que la gente, pues, o sea, tú al momento de ponértelos, pues lo normal es que haces esto, ¿no? O sea, y estos creo que de hecho vienen un poquito como reducidos para mi gran cabeza. Pero yo creo que notaron que este error pusiera así como de que, güey, a todo mundo se les está rompiendo. Entonces, pues, lo arreglaron. Veamos qué tal aguanta esto. Y, güey, esto ya es metal. Entonces, según yo, va a estar muy cabrón de romperlo o de cuartearlo o de lo que sea, ¿no? Entonces, esta parte también es de metal. Me gusta este detalle. Muy Sailor Moon, muy Star Guardian. Ahorita que ando mamando, cabrón, con las Star Guardians. Entonces, pues, ahí estamos. Las bocinitas estas se siguen moviendo. Todo bien. Los puedes guardar así. Y, ya sabes, esto también gira. Que es algo que me encanta de los audífonos Yobu. Los puedes tener así. Los puedes tener así también. Entonces, pues, todo bien. Se supone que el micrófono va en esta parte. Entonces, vamos a enchufarlo para eventualmente... Ay, aquí tienes un botón de mute. Me encanta que tengan el botón de mute. Me fascina. Me encanta, me encanta, me encanta. Ahorita vamos a hacer la prueba de sonido para ver qué tal jala el micrófono de estos audífonos. Y vamos a prenderlos para ver si tienen un poquitito de pila. Creo que se prenden con este botón. Sí, ahí está. No tienen pila. Ok, vamos a esperar un momento para cargarlos. De hecho, vamos a cargarlos con sus propios cables. Para que se vea bonito. Para que se vea precioso. Bueno, antes de cargarlo, déjenme leer el instructivo. ¿Qué tal que me dice? La primera vez que lo cargas, no lo conectes a tu computadora. Entonces, denme un segundo para leer bien el instructivo. Y ahorita regresamos ya con un poquito de pila ya cargada. Ok, pues mira, pues ya están conectados. Vamos a prenderlos ahora sí. Ahí está. Uh, y ya prendieron. Ok, oh, esto me gusta cómo está prendiendo. Ahorita está prendiendo de colores. Pero cuando no es rojo, la otra forma de color son como morado con azul. Esto se ve muy cool. En la cámara, la verdad es que no le hace nada de justicia. Ahí están prendidos. Vamos a apagar un poquito la luz para que los puedan apreciar mejor. Ok, ahí están prendidos ya. La verdad es que la cámara no les hace nada, nada, nada de justicia. O sea, vean aquí abajo lo que alumbra. La verdad es que sí alumbran chido. Alumbran casi, casi igual que los viejitos. Vamos a prenderlos para que estén aquí estos. Y como que tengamos un punto de comparación. ¿Están de acuerdo? Ok, la verdad es que alumbran casi, casi igual. Y de hecho creo que igual. Lo único que cambia, les digo, es el grosor de la franja de luz de las orejitas. Pero de ahí en fuera, súper, súper, súper bien. Ok. Esto también se linkea con la aplicación de Yogu. Entonces vamos a hacer eso. Ok, listo. Pues ya se emparejó con la aplicación. Ahí está. Y desde aquí creo que podemos escoger los diferentes modos que queremos para las orejitas. Creo que estos tienen unos cuantos colores más. La verdad es que no brillan por los mejores tonos o la mejor variación de luz. Pero pues mira. Para lo que se va a usar, la verdad es que está bueno. El modo, aunque natural, flash, ¿cómo es flash? Ah, ok. Solamente parpadean. Ok. Vívido. Ok. Como que respiran. Ok. Supongo. Ritmo. Hola. Creo que estos cambian con la música que yo le ponga. Sí, mira. Estos, con la canción que yo ponga. O sea, sí va cambiando esto. Ok. Ok. Esto, esto no lo tienen estos, la verdad. Eso está cool. Eso está cool. Ok. Ese es un modo muy cool. Me gusta, me encanta. Esto lo tenían los Razer. ¿Se acuerdan cuando jugábamos con los Razer? Que cuando no había sonido se apagaban las orejitas. Y en un juego de terror les decían, no, algo va a pasar. Ya se apagaron mis orejitas porque no escucho nada. Ok, ok, ok. Esta función me gusta. Vamos a seguir explorando. Está el modo Yogu. A ver, ¿qué es el modo Yogu? Epilepsia. Ok. O sea, esto sí te da un ataque. Porque está muy estrobostótico. Ok. Este tiene... Vamos. Espérate, ¿qué tal? Vamos a cambiarle el modo aquí natural, ¿no? Normal. Ahí está. Y en color vamos a ponerlo rosita. Ahí está. Perfecto. Lo que no me agrada mucho es que no tiene como que una rueda de colores en el cual tú puedes escoger el color que tú quieras. Pero, pues, bueno. Tampoco lo tenían estos. Así que, pues, bueno. X. En sonido tiene original, vocal, juego y en directo. Ok. Esto está cool. Esto yo creo que vamos a ponerlo siempre en juego porque yo siempre lo hago, pues, de que juego. Y desde aquí también puedes controlar la luz si está apagada o prendida. Ve cuánto... Ve mi playera cuánto alumbra el de este. O sea, si alumbra vario. La verdad es que sí alumbra vario. A ver, déjenme ver si puedo conectarme a estos también. Ok. Sí. La interfaz de estos es un poquito más simple. Solamente me deja escoger igual ciertos colores. Creo que tienen los mismos colores, de hecho. Y el modo igual natural, vívido, flash. Yo hago uno tienen el de la música. Ya sabes, el de la SIFO. Ok. Y también tenía su rueda de qué tipo de sonido quería escuchar. El original, en directo, juego, vocal. Ok. Bastante simple, diría yo. Volvamos con los otros. ¡Ah! No, mira. Sí le puedes agregar más colores. Aquí tiene un signo de más... Ah, ok. Creo que tienes que iniciar sesión. Ok. Iniciaré sesión. Ok. Ya inicié sesión. Y... ¡Ah! Fíjate. Aquí ya tú puedes poner un nuevo color. Ok. Si yo quisiese un rojo muy intenso... A ver, guardar. ¡Uh! Y este ya es el rojo más intenso. Ok. ¿Y qué se diferencia con tu este? Este está más intenso, güey. Que mi pinche rojo. Ok, ok. A ver, pon tú. ¿Qué color no hay? Eh... A ver. Un... ¿Qué? Azul mentita. Ok. Pues muy parecido al verde menta, ¿no? Azul menta, verde menta. Azul menta, verde menta. ¿Y los podré borrar? Sí. Eliminar. Súper. Güey. Está más rojo este rojo que ya ha estado aquí. O sea, ese rojo se ve bien rojo. En la cámara no se ve, pero aquí sí. Ok. Y en modo podré... Sí le puedes poner tú, no, güey. Ok. Ah, ok. Ok, pero no, es más bien como que diferentes assets para los settings que ya están. Y aquí de plano no le puedes cambiar. O sea, solamente están estos cuatro y ni modo, ¿no? Ok, ok, ok. Me encanta la app de esta que está súper kawaii. Y así tiene una chica yo por ahí. Ok. Ok, perfecto. Vamos acá arriba para la prueba de sonido y de audio y de... Así. Voy a apagar estos. Bueno, no los voy a poner acá. Entonces aquí están los audífonos. Voy a proceder a ponérmelos por primera vez. Ok. Les digo que... Uh. Hola. Hola. Hey. Hola. Cancelan turbo. Cancelan el ruido. Turbo. Cancelan el ruido. O sea, neta, si estoy gritando, creo que estoy gritando. Estoy gritando, este... Ya vi mi barrita de la voz. Voy a conectar los Yowoo para escuchar. O sea, yo escuchar como se escuchan. Valga la redundancia. Y a hacer una prueba con este microfonito. Ok, ya los conecté a mi computadora por medio del cable. Los voy a desconectar para que todo esto sea vía Bluetooth. Y a ver qué tanta fidelidad tiene. Voy a proceder a desconectarlos en este momento. Listo. Estamos 100% inalámbrico. 100% Bluetooth. Así que voy a proceder a poner el video de las KDA. Para ver qué tal se escucha. Seguramente ustedes lo van a escuchar pues con las bocinas que tengan y así. Pero a ver, yo les voy a decir más o menos cómo se escucha. Ok. Empezamos el video. Empezamos el video. KDA. Tiene muy buen sonido. Los bajos se escuchan cabrón. KDA. Vamos a hacer. KDA. 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 Enemy the Arcane. A ver qué tal se escucha. Ojalá no me tumben esto. Pero pues... Según yo, no. Porque Riot es muy así con sus juegos y con su música. Y dice... Pero este es de Imagine Dragons. So, I don't know. Pero pues bueno. Hasta ahora... Estos efectos se escuchan cabrón. Se escuchan muy cabrón. El primer... Quiero escucharlo. Quiero vivir la experiencia. Voy a subirle lo más que se pueda. Estoy al 100%. Ok, no mames. Sí se escucha muy cabrón. Se escuchan muy, muy, muy bien. Y ¿sabes qué es lo mejor? Que como cancelan el sonido de afuera. Sí estaba yo cantando a todo pulmón Enemy. Porque no me escucho, güey. Y mi voz es culera. Culera con C de un chingo, ¿no? Entonces pues yo canté, bueno. Divinamente, divinamente en mi mente. No, gracias, yo por darme la voz que no tengo. Ok. Ahora procedamos a hacer la prueba de micrófono. ¿Cómo captura el video? ¿Cuánto es lo más cerca o lejos? Ah, mira. Esto prende. No lo había visto. ¿Qué esto prendía? Mira por acá. Aquí hay una lucecita que casi ustedes no la pueden ver porque es azulita. Pero mira, a ver. Ahí está. ¿Ya vieron? Es azulita. Creo que eso significa que está captando audio. Ahorita no estoy grabando desde aquí. Estoy grabando desde el micrófono Razer chiquito. Ahora vamos a cambiar al micrófono de los auriculares Yogu 4. Ok. En estos momentos ya estoy capturando desde el micrófono de los Yogu 4. A ver, voy a intentar escucharme yo mismo. Me estoy... Uy, uy. Entre más lo acerco a mi boca, más escuchamos. Vamos a ver qué es tanto. O sea, qué es lo más que lo puedo alejar y que se sigue escuchando nítido. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. O sea, yo creo que como por ahí, como yo grito mucho y así, yo creo que como por ahí se escucha bastante bien. Igual y un poquito mejor direccionado, estaría mejor, pero súper bien. El botón de mute, vamos a probarlo. Ahora sí, ya me escuchan. Perfecto. Y cuando yo aprieto el botón de mute, cambia esto. Se apaga el foquito. ¿Lo vieron cómo se apagó el foquito? Me gusta. Voy a apagar tanto los... Porque parece que están apagados, pero no. O sea, miren. Están turboprendidos, hermanas. Turbo, turboprendidos. Estos audífonos los puedes conectar mediante el cable USB que ya viene. O los puedes conectar con el cable de tres pins que también ya trae. Por Bluetooth. Y también tienen este cargador. Yo supongo que este es para cuando te vas de viaje y no vas a tener dónde cargarlo. O no sé, yo supongo. Porque los otros, según yo, no traían este tipo de cargador. Pero no lo recuerdo. Me voy a quedar así un... O creo que puedo bajarle la luz. Sí, mira, es que estaba muy fuerte mi aro de luz. Vamos a cambiar al micrófono chiquito Razer para ya terminar el video. Ok, listo, perfecto. Ya estamos con el micrófono Razer Siren Mini. Y la verdad es que, bueno, este es un micrófono que, obviamente, muchísimo más complejo, ¿no? El huevito rosa, este, que cualquier micrófono, pues, de headset, ¿no? Este, la verdad, está muy bueno si es que no tienes un micrófono profesional en casa o así. Y tú dices, güey, con este se puede. Güey, con este se turbo puede. La verdad es que sí siento también que este sistema de la patita así es mejor sistema que el micrófono integrado que traían los Yobu 3G. Porque siento que ese no se escuchaba tan chido, la neta. O sea, al tenerlo aquí, porque por aquí estaba el micrófono. Miren, en los Yobu 3G, este hoyito que ustedes pueden ver aquí, ese hoyito aquí, este era el micrófono. O sea, solamente esto era el micrófono. Entonces, pues, sí estaba como de que, o sea, sí está padre, pero pues, güey, esto completamente le da otro nivel de fidelidad al audio que estás grabando y que estás capturando. Entonces, esto me encanta. Y yo creo que también para satisfacer a todas las personas, pues, lo hicieron así de que, güey, no te gusta, quítalo, lo puedes quitar, es súper bien. Si ya se te pierde, ya es tu problema, ¿no? Por pendeja y descuidada, pero guárdalo bien, por amor a Dios, ¿no? Entonces, por ahí, yo, mis respetos. Oye, también quisiera ver, a ver, una cosa más. Ok, los botones de aquí se supone que van a cambiar las luces, como que al... Ah, ok, a los otros predeterminados que hay. Bueno, este es de que es verde, este es de que es el rosa. Lo puedes ir cambiando directamente desde los botones que trae aquí atrás, el auricular izquierdo. Y, ok, güey, ok. Ok, misma experiencia que los anteriores para cambiar las luces desde el aquí. Entonces, súper bien, súper cool. Y, pues, ya, amigas, la verdad es que Yogu nunca decepciona. Y en temas de ergonomidad, pues, igual que los otros, están muy suavecitos. Estas partes de aquí están súper, súper, súper suavecitas. La verdad es que se amoldan súper bien a tus orejas. Voy a tratar de hacer un poquito más grande así, porque yo les digo que estoy un poco cabezón. Ya siento un poco más de seguridad al querérmelos quitar. O sea, al hacer esto, les digo que si tú los tienes abiertos, completamente abiertos, al momento de tú querértelos poner, pues, haces esto, ¿no? O sea, este movimiento, toda la tensión se concentra en esta parte. Fue por eso que se partieron los otros. Tampoco es como que los abriera así completamente, ¿verdad? O sea, normal, como para ponérmelos en la cabeza y casual. Pero sí, me gustó que hayan arreglado esta parte, porque sí están bastante caros estos audífonos, como para que se echen a perder tan rápido. Y pues ya, Yogu, mi marca número uno favorita de cosas de gatitos, kawaii, headset, headphones y así. También vi unos que tienen, que son como unos así chiquitos, que te ponen el oído y que tienen así como unas orejas de elfo. Se ven divinas, hermana. Pónganme aquí abajo en los comentarios si quieren que compre esos y les hacemos un review, ¿no? Un buen review estaría padre, estaría cool. Imagínate yo en la gimnasia con mis audífonos de elfa doméstica. No, hombre, yo encantada, encantada, la verdad. Pero pues bueno, ok, gamers, pues eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta y compartir este video con todos sus amigos para que cada vez seamos más y más gamers. Y nosotros nos vemos en el siguiente video, quién sabe cuál sea, siguiente programa, que tengan dulces sueños. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.